En este año tan particular fue que empezamos los distintos acercamientos, primero con la agrupación Unidad Ciudadana, donde empezamos a hacer trabajos en conjunto y después fuimos sumando, bueno, los chicos, primeramente los chicos de Patria Joven, ellos ya estaban trabajando en la básica, ellos les habíamos dado su espacio dentro de la unidad básica, ellos contaban con sus llaves, organizaban sus reuniones, sus actividades. Y bueno, después por último nos quedaba la agrupación 20 de junio, que era por ahí la parte más difícil, si se puede llamar de alguna manera, porque no teníamos tanto contacto. La verdad que, bueno, trabajando mucho, un trabajito de hormiga entre todas las agrupaciones, logramos esa unidad tan ansiada que todos queríamos, un poco motivados por lo que pasó a nivel nacional y a nivel provincial, de la unidad del justicialismo. Nosotros siempre decimos que al justicialismo le ha ido muy mal cuando se dividieron, hemos perdido terreno y era hora de una vez por todas de recuperar el terreno y el lugar que se merece el PJ en la ciudad. Nosotros hoy estamos convencidos de que el trabajo es para la ciudad, para la ciudad que queremos, y es por eso que todas las partes hemos consensuado en una lista de unidad, de paridad entre mujeres y hombres, con la representación de todas las agrupaciones. Y es por eso que estamos muy contentos porque a partir del 20 de diciembre empezamos a trabajar con esta nueva unidad básica, o mejor dicho, como el PJ Sunchales. Nosotros queremos ser actores principales del calendario legislativo, vamos a trabajar por eso, estamos trabajando en diagramar distintos proyectos para poder presentar, no tenemos candidatos todavía o candidatas definidas, definidos, así que es muy probable que eso vaya siendo, nosotros decimos, va a ser por decantación. Quien tenga ganas de representar el proyecto que estamos llevando adelante, va a ser nuestro candidato o nuestra candidata. Para eso tiene que ser, la idea nuestra es que sea de la básica, que parta de ese proyecto, que esté incluido, que lo conozcan, que participen del mismo. Y bueno, nuestra idea es esa, es participar en las próximas elecciones, si bien nuestro trabajo y nuestro proyecto es a largo plazo, esto es un proyecto que tiene que ir construyéndose día a día, por eso todos entendemos el mensaje y esta premisa, así que, bueno, seguramente el año que viene nos tenga muy activos, porque queremos recuperar ese lugar, como te decía, y bueno, la idea es, obviamente, aunque sea, tener un concejal, una concejala que pueda representar al PJ Sunchales. ¡Gracias!